¿Dónde estará el doctor Nelson Castro? A ver, hola, hola, hola. Acá estoy, junto a ustedes siempre. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Junto al pueblo! ¿Qué cuentan? Se quedó especialmente Gustavo Bazán porque se viene el índice de inflación. Es un clásico ya que se queda. Bueno, claro, claro. Hay todo un momento de alta emoción en la vida de los argentinos. Claro. Lo estamos transformando en una lotería esto, doctor. Estamos apostando, Nelson, recién. En otros países nadie le presta la mami de atención a esto. Pero en Argentina, querida, no, Argentina. Acá sí. Pero así estamos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué estará haciendo el presidente de estar en el avión? ¿Presidente tiene teléfono ahí en el avión o no? ¿Con wifi? Sí, acá estoy. ¿Qué está haciendo? ¡Fenómeno barrial! ¡LTA! ¡LTA! No, ¿cómo dice eso? ¡Qué bueno! ¡Presidente! ¡Usted es el presidente! ¿Cómo va a decir eso? ¡Qué fuerte eso! Sí. Estoy fentejando acá, así que contento. Ajá, ¿y cómo va festejando ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Jugando algún jueguito de video en el avión? ¿Qué está haciendo? Oh, compartiendo memes, nada más. Ah, sí. Tuiteando. Él tuitea... Festeja tuiteando. Claro. Claro, claro. Sí, sí. ¿Qué está con un festival de memes? La victoria, la victoria en el combate no depende de la cantidad de las tropas, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Ellos nos atacan, llenos de insolencia y de impiedad para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres, a nuestros hijos y para apoderarse de nuestros despojos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Qué bárbaro! Y usted que ahora va en el avión, está más cerca de las fuerzas del cielo. Claro. Por ahí se las cruza. Estamos cerca, sí. Claro. Así que... Está en el avión presidencial, ¿no? Les paso vuestros saludos a Conan, digamos. Ah, claro. Por ahí cerca se conecta más. Sí, sí. Claro. ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Qué bárbaro! Está con todo, está con todo. No, no. Como hoy, bueno, como hoy que se lo veía radiante, Cristina, era Manuel Adorni. Claro. Manuel, ¿cómo fue esta mañana, entonces? Hermosa mañana, ¿verdad? Pero ponele un poquito más de onda, Manuel, porque lo hace con otro tono, Franchella, ¿viste? Claro. Hermosa mañana, ¿verdad? Ay, está un poco mejor. Ahí va, ahí va queriendo. Ahí va queriendo, Manuel. Estaba radiante, estaba radiante, Manuel. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! Tremendo, tremendo. Vamos, ley de bases todavía. Está para ganar. ¡Qué bárbaro, Manuel! Un canto futbolero, una cancha de fútbol. Sí, con un poquito de apatía le sale a Manuel. Es Calabró, ¿no? Claro. Así es, un homenaje a Calabró, porque originalmente el puesto de vocera lo iba... Tenés razón. ¿Cómo engancha a... No, y te digo, el que la debe haber pasado ayer, Kenchi Kenchi, fue el senador Luis Juez. ¿Cómo quedó, senador? ¿Cómo quedó? No, no, estoy, estoy, estoy bastante bien, estoy dentro de todo. La verdad, pensé que iba a ser peor, mirá. ¿Ah, sí? Mirá. Peor de la que fue. Sí. ¿Y cómo se relaja después de una sesión así? No, te digo, me clavo un termo de estilo y ahí panga, todo mío. ¿Un termo de estilo? Mire usted. Un termo. Qué sé yo, podía ser Tilo con Fernet, son tan raros. Es verdad. Bueno, ya que asociación no se me hubiera ocurrido. Sí. Sí, no, no, pero Tilo con Fernet, no, tenés que ser muy, 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 muy borracho. Ah, claro. Tienes que ser muy degenerados fiscales. Ah, sí, muero. Claro, claro. Qué tremendo, qué tremendo. Increíble, ¿eh? Increíble. No, tremendo. ¿Cómo analiza lo que pasó ayer? Al fin le metió un gol, el cabo, ¿eh? Al fin, al fin. Sí. Bueno, y por ahí, el gobierno, el presidente por ahí le puede agradecer al senador juez por los... Claro, claro, porque viene el pacto de julio ahora, que el pacto de mayo. Estoy compartiendo ahora un meme que dice, te quiero mucho, camión hidrante. No. Bueno, y la ministra, Bullrich, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, gran trabajo, ¿eh? Sí. ¿Ministra? Sí. ¿Qué tiene para él? Gracias. Qué raro escucharlo a Nelson elogiar alguna medida nuestra. Así que, bueno, vamos. No, no, fue un trabajo. No hubo... Atención, ¿eh? Atención que está por salir, ¿eh? El ministro está muy pregunto. Bueno, como lo digan, ¿eh? Ahí nos va a avisar Gustavo, pero atención. Epa, 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 epa. Bueno, gran logro de Toto, ¿eh? Gran logro de Toto. Ajá. ¿Cómo están? Qué momento. Se viene, ¿eh? Se viene 40 segundos. La llave del auto, de la volación. 40 segundos. Qué momento. Cuenta regresiva. ¿Qué arriesga, presidente, usted? ¿Qué va a salir? 5 o en 4. ¿5 o en 4? 5 o en 4, no entendimos. Sí. Qué momento. Qué momento. Cuenta regresiva. 4 o 9, digo yo. Mirá. 4 o 8. ¿Vos? A ver, 5, digo. ¿Vos? 5. ¿Nacho? 4 o 8. ¿Vos, Gus? Sí, estaba pensando en 4 o 8, pero para ganar a perderme, voy a poner 4 o 7. ¡Epa! ¡Ah, la pelota! ¡Ah, la pelota! Ya tiene que estar, ¿eh? Ya viene, ya viene. Ya, ya. Qué momento, qué momento. Se rompe el F5. Epa, 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 epa. No llega. No, paga. Qué momento. Ay, 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 ay. Qué momento, por medio. Ahí está, ahí está. A ver. ¡Uh! Ay, acá está. Tic-tac, 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 tic. A ver. Tremendo. Qué emoción. No dice. R Vatacazo. A ver. Que lo diga Gustavo, dígalo, pasáselo. 4,2. ¿Qué? 4,2. Perfecto, bueno, ahí estamos Felicitaciones, presidente ¿Cuatro o dos? ¿Qué se ríe? ¿Qué se ríe? ¡Qué semana! No la pegó nadie, ni siquiera lo devolvió Se lo puede gritar en la cara a Kicillof Que está ya en Italia, presidente Están los dos en Italia Sí, están los dos Tremendo Así todo, digamos, o sea, mañana Longobardi lo saca Melconian Diciendo Bueno, bueno, usted no se ocupe De lo que dicen nosotros ¡Tiene todo el gusto! ¡Nuestro surdo! 4,2, presidente ¿Qué número? El gobierno tenía ese número Pero bueno, Juan, me gusta Sí Sí Aportaron que iba a estar todo explotado para julio Sí, bueno, eso es cierto A ver No, no, esto es en serio Canasta básica alimentaria subió menos que el IPC 3,7% Con lo cual, bueno, esto tiene impacto directo en los índices de pobreza e indigencia Va a haber que estar atento a ese dato Así que bueno Sí Avíllenle a la UCA También Avíllenle a la UCA También A Caritas A todos A todos A todos Pero bueno Sí Porque después sale Agustín Lo que salió diciendo Lo que más aumentó es comunicación ¿Y qué sigue, Gus? Sí, educación Bebidas alcohólicas luego Restaurantes Alimentos y bebidas No alcohólicos 4,8 Recreación y cultura 4,6 Pero bueno ¿Qué semanita, presidente? Renovación del swap Ley bases Y 4,2 de inflación Todo, le salió todo Y G7 Y G7 Y Melona Esperando allá Meloni Claro, claro Sí Y después el enche Sí ¿Eh? La vamos a pasar muy bien Con mi novia Con mi meloni ¿Eh? ¡Ah! Se escapó ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué fuerte eso! La mejor semana del presidente Claro La mejor semana La mejor semana del presidente ¿Cómo se pasa del infierno al cielo en este hispa, no? Totalmente En un minuto en la Argentina El domingo está cocinado Dios mío Cocinado, sí Que subibaje emocional ¡Amo! Bueno, impresionante Y ahora mantenga la humildad, ¿no? No vaya a hacer cosa que se te suba Totalmente, no se la crea Miren, justo lo tenemos a Carlos Melconian Carlos, ¿cómo ves este índice? Eh, y bueno Está bien, está bien Es alto igual, 4,12 No, ¿cómo 4,12 salta con cuadrado 25, Carlos? Pero venimos del infierno No, está bien, está bien, está bien Hay que seguir por ese camino Muy bien, Carlos Muy bien, muy bien No, no digo que esté mal, ¿eh? Pero no nos relajemos, muchachos No, claro, claro, claro Es más, algunos dicen que puede recalentarse un pelito en junio Es así Claro, claro Julio, cuando se note el impacto de los ajustes en los servicios públicos Sobre todo gas y electricidad Bueno, puede haber un pequeño repunte Pero bueno, la tendencia parece que sigue en forma favorable, presidente Sí, por eso Si no hay determinación fiscal Bueno, se termina todo este Bueno, el caballito que hay, ¿viste? Esperá No, pará, chicas No, pará ¿Qué me están poniendo acá? No, no, no ¿Qué pasa? Estamos en vivo, Carlos Usted está loco, están vivos Están en la radio más escuchada en todo el país Me estaban escribiendo de otro lado para una nota ¿Quiénes estaban escribiendo? Ah, sí Puedes especular, especuleta y saracesta No No No, no ¿Cómo especuleta? ¿Cómo especula? Invent Netflix o vos, dale No No, 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 Carlos, pero No No es así Che ¿Qué le pasó a Carlos? ¿La jornada qué? ¿Qué cosa? Carlos ¿Qué? ¿Aflosjá? ¿La tintura bajó? No 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 El rubro perfumería, ¿cómo viene? Ya te digo, Carlos, ya te digo A ver, atentí A ver Educación, bebidas alcohólicas, restaurantes No, viene bastante bien Viene por debajo de la inflación, Carlitos Mirá, mirá Tremendo ¿En serio? ¿Enocable? ¿Qué? En realidad no hay un rubro específico No, dice varios, ¿no? Sí Varios, sí ¿Cómo está el presidente? Me imagino Bienes y servicios varios Está por 4 o 3 4 o 3, Carlitos Tremendo Mirá Tremendo Bueno, más o menos Claro, claro Bueno Ahora Mañana vamos Al margen de esta premisa que nos está dando Nos vamos a estar escuchando con mucho gusto A ver cuáles son las conclusiones El análisis de todo esto No, ya te digo La gente no nos quiere escuchar más Nelso Claro, claro Esto más o menos se encamina Y el león reelige Ya está Ah, la pelota ¡Qué fuerte esto! ¡Qué fuerte! Más o menos, sí Va a tener que cumplir el rol de, bueno Eh... Kicillof o Grabois Va a tener que hacer el rol del opositor No, qué sé yo ¿Y el tuco, Carlitos? Sí Sí Sí, el tuco va a aparecer Y si liberan el cepo Y se está apareciendo algo, ¿no? Se está apareciendo algo de salsita No sé si tuco, pero... No, la salsa te la da la pato No No, claro Dijo Algo está apareciendo Ministra, ¿usted cocina bien? ¿Es buena cocinera? ¿Hace buena salsa? ¿Sabes qué? No sé, eso preguntáselo a la gente de mi familia Y a Ise Hay que preguntarle a Ise Claro Claro Veo a un zurdo, le doy salsa No tengo problema A todos los diputados Que ayer se hicieron los valientes Lo vi a Valdés No te salva ni el papa, Valdés No te hagas el guapo, ¿eh? Vacunado VIP Dejate de romper las pelotas ¡No! Un pinturral de diputado ¿Eh? Salsa la pimienta Como nenita Ay, me tiraron gas pimienta ¿Pero no eran los picantes ustedes? ¿Eh? Por favor ¿Eh? ¿No era que ustedes eran los picantes Los que tenían calle? Por favor Menos calle que Venecia No me rompan la bola No se victimicen, ¿eh? Acá Patricia Nelson Cristina Acá estoy leyendo a Pepe Brea Un periodista de La Nación Que trae un dato sobre la inflación Muy interesante Para poner en contexto, ¿no? Porque es muy alta la inflación 4,2 Pero cuenta Pepe Brea Que el IPC de mayo Es el más bajo desde enero de 2022 Mirá Mirá Impactante, ¿eh? Más bajo desde enero de 2022 Eso Ya te digo Es un montón Gestión Guzmán ¿No? Guzmán y Masita Sí, claro ¡Masa! 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 ¡Masa abajo! ¡Masa abajo! ¡Masa abajo! Tremendo Te digo más La inflación va a bajar tanto como tu imagen positiva ¡Masa! 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 Tremendo Tremendo Bueno, ojalá entonces Ojalá Porque entonces llegara a cero prácticamente ¡Inflación cero! ¡Estuviste bien! O sea, digamos Sí Se ríe, presidente Está como un nene Estuviste muy bien Estaba un nene jugando Está disfrutando Cuatro cobados Cuatro cobados Cuatro cobados ¡Ja, ja, ja! Se ríe Está descorchando ahí en el avión Se mueve el avión Se va moviendo Se mueve, se mueve Que le den una mamadera con un tranquilizante ¡No! Carlos, qué buena nota hoy, Carlos Pegaste buena hoy, eh Me gustó mucho la de hoy Sí ¿Cómo estás? Tante gracia ¿Les gustó? Sí Sí Me gustó Sí Bueno, ha demostrado que puede gobernar Eso es lo que puse en la nota Sí Claro Sí Y la casta está en orden, dijiste Le ayudaba Sí, digo así Que la casta está en orden Porque le ayudó a ganar finitos Parafraseando a Riquelme La casta está feliz La casta está feliz Claro Sí Bueno, la casta no está muy feliz Pero El hecho de mantener esa tensión con la casta Le viene bien a la retórica del gobierno No, eso dijiste Sí, claro Claro, claro Sí, sí, sí Y Cristina, Carlos, ¿qué está haciendo? ¿Qué está fachando la tona? Bueno Tiene unas ganas de viajar a corrientes para agarrar Agarrarlo del cuello a Camagüen Pínola Ah, sí Está como loca con Camagüen Pínola Sí Y con Quíder Tremendo Tremendo Está enojada con los que se borocotean encima Miente a vos Claro, claro Una lógica que inauguró su marido y Alberto Fernández La de borocotear gente Lo que pasa es que esto ¿La palabra de la idea que tenía Alberto Fernández? Esto muestra que se rompió el dominio de la señora en el Senado Es la primera vez Esto no hay que perderlo de vista Se rompió el dominio de la señora en el Senado Del ancien régime Carlos Que presionó de una manera impresionante El ancien régime no era solo la diferencia en el Senado Sino lo que pasaba afuera Esa muralla que era el Senado peronista durante estos 40 años Y además se empodera Victoria Villarroel Eso es lo que se vio ayer Que le regalaron el escenario Donde previo al voto Se lució con un discurso bastante fuerte Bueno Sí, sí, sí Además manejó muy bien la sesión ayer Victoria Villarroel Sí, claro Acá nos mandan saludos Alfredo Volpi Alfredo Dice que está ahí con el amigo Matías Están juntos escuchando la radio Un gran beso también para Silvia Que acá nos manda saludos Nos escucha desde Santa Fe como siempre Ana María Bonafine también dice saludos para vos y toda la mesa El amigo Adrián Rogora también nos manda saludos Graciela Inés Cucci El amigo Jorge Varela dice acá desde Miami ¿Eh? Mirá, mirá, mirá Miami Sí Te dejo un chiste bien cordobés para Luis Juez A ver Mirá, mirá Ah, mirá Me encanta ¿Por qué? Dice ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los enanitos se van riendo en el bosque? No Cuidado Cuidado Y porque el pastito le hace cosquilla en la bolita No Muy linda No, muy horrible Muy linda Muy horrible Usted tiene más nivel Aparte se dice Un poco más arriba Sí Obviamente Ah, ¿querés más arriba? Bueno, tengo este No, cuidado, cuidado No, 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 Luis Aparte yo te escuché muy reflexivo Diciéndote que ya eran tus últimos pasos Ya estamos en el final Ahora tengo que mojar como gobernador, por favor Viva la libertad, carajo Claro, ahora puede intentarlo de nuevo, Luis Le va a costar mucho, eh Listo, listo No, no El próximo periodo me tiene que tocar A ver, ¿qué le dice un testículo al otro? No, pero Cuidado Cuidado Amigo, me parece que vamos a tener trabajo ¿Y cómo lo sabéis? Porque se le acaba de levantar el jefe No No ¡Wow! ¡Oh! ¡Un beso! ¡La noche terminó! ¡Quién reda!